Faltan 6 minutos para las 2 de la mañana y vemos que el mar se comienza a recoger por el sector de la entrada del río Eleu y la verdad está quedando muy bajito, ya es posible ver las piedras en ese lugar Ahí viene Extra Chile informa Este es el mismo tren de alas que afecta al sector de Boca Leu Aquí estamos en el sector de la playa, desenticadura del río Boca Leu Aquí estamos en el sector de la playa, desenticadura del río Aquí estamos en el sector de la playa, desenticadura del río Aquí estamos en el sector de la playa